Yo llevaba el corazón desorientado hasta aquel bendito día en que te vi Y al quedarnos frente a frente me di cuenta que eras toda para mí Pues tu nombre estaba escrito entre mis manos y en mi alma tantas veces te sentí Que presiento haberte amado desde siempre, más que a nadie te amo así Más que al mundo, más, más que a mí mismo, siempre más, oh más Y es que tu amor, tu buen amor, me quita el miedo de vivir, me da ilusión Me despierta con un beso y me acaricia, es mi fuerza, mi pasión Y es que tu amor, tu buen amor, es como el aire que respiro Y es cantar, que me envuelve en una bella melodía, es mi sueño, mi verdad, tu buen amor Si tú no estuvieras yo te inventaría, y eso no es solo una forma de decir Pues la única razón de cada día, es que existas para mí Más que al mundo, más, más que a mí mismo, siempre más, oh más Y es que tu amor, tu buen amor, me quita el miedo de vivir, me da ilusión Me despierta con un beso y me acaricia, es mi fuerza, mi pasión Y es que tu amor, tu buen amor, es como el aire que respiro Y es cantar, que me envuelve en una bella melodía, es mi sueño, mi verdad Y es que tu amor, tu buen amor, me quita el miedo de vivir, me da ilusión Me despierta con un beso y me acaricia, es mi fuerza, mi pasión Y es que tu amor, tu buen amor, es como el aire que respiro Y es cantar, que me envuelve en una bella melodía, es mi sueño, mi verdad Buen amor, tu buen amor, tu buen amor